Este es un reporte especial de Joey Díaz para Mundo Curioso. Es urgente, favor, compartir. Te presentamos los 5 errores al utilizar las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela deben ser lavadas después de cada uso. El uso de mascarillas de tela se ha masificado en la actualidad por el efecto del COVID-19. Debido a esto, su utilización será completamente nueva para muchas personas que pueden caer en errores que comprometan su salud. A continuación, hablaremos sobre 5 errores comunes al momento de usar mascarillas de tela para que no los cometas y te mantengas protegido igual que a los tuyos. 1. Asumir que estas mascarillas son aptas para todos. Un artículo del portal Mejor con Salud indica que un error frecuente sobre las mascarillas de tela es creer que estas son aptas para todos, cosa que no es tal. Diversos centros de control y prevención de enfermedades señalan casos puntuales en que estas mascarillas están contraindicadas. Estos son niños menores de 2 años, personas con problemas respiratorios, pacientes inconscientes, personas incapacitadas o que por alguna razón no puedan removerse la mascarilla sin ayuda. 2. Creer que brindan protección total no lo hacen. Estas mascarillas no impiden del todo que lo que expulsemos termine en el entorno o en otra persona y tampoco nos protegen completamente de los gérmenes y agentes patógenos de otras personas. En pocas palabras, no hay que fiarse de ellas en exceso. 3. No lavarse las manos, ni acatar distanciamiento físico. Las mascarillas de tela no nos eximen de lavarnos las manos y mucho menos de mantener nuestra distancia con las demás personas. Dejar de hacer una u otra cosa puede dejarnos vulnerables al COVID-19. 4. Cubrirse solamente la boca. Es uno de los errores más frecuentes respecto al uso de mascarillas de tela y que tiende a hacerse por comodidad. En realidad, no estamos haciendo mucho si nuestra nariz está al descubierto. 5. No lavar las mascarillas de tela tras su uso. Que la mascarilla esté limpia o no, no huela mal o no, no nos exime de lavarla después de cada uso. Lavar la mascarilla después que la usemos es una acción necesaria e inteligente que nos protegerá y también protegerá a los demás. Evitar cometer estos errores incrementará tu protección, pero por ello no tienes que prescindir de las otras medidas recomendadas por las autoridades pertinentes, dado que será contraproducente para tu salud. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.